Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como ya vieron en el título del video, este es un libro versus película de El Perfume. Seguro muchos de ustedes ya leyeron el libro, seguro muchos otros ya vieron la película. Y por eso en este video vamos a comparar los dos y ver qué tienen de diferente, qué se mantuvo, qué no, y ya. Para este video yo leí esta versión del libro. Y bueno, este video va a ser un poco más largo que los otros, porque aunque la película y el libro sean muy parecidos, de verdad, muy parecidos, hay muchos detalles pequeños que sí cambiaron, entonces todos esos los vamos a mencionar aquí. Entonces, sin más que decir, vamos con el video. Ok, primero quiero empezar haciendo unas pequeñas aclaraciones. Yo ya había visto la película hace unos años y no entendí muchísimas cosas que entendí esta segunda vez que la vi. Ahora, no sé si entendí más cosas porque vi la película por segunda vez o porque ya tenía el libro como un respaldo que me ayudó a entender más. Yo creo mucho que fue el libro. Pero bueno, lo primero que quiero dejar en claro para que todos entendamos bien qué onda con el libro y que sí mencionan en la película, pero siento que no hacen tanto énfasis como lo hacen en el libro. Y es que para Jean Baptiste, nuestro personaje principal, el olor es algo muy, muy esencial. O sea, él literal dice que el alma de las personas es su esencia, o sea, su esencia como su olor. Bueno, y en todo el libro te dejan claro que ni siquiera solo es para él. Parecer también para nosotros que tenemos un olfato normal es súper importante, solo que no nos damos cuenta que es ese factor el que generas algunos cambios. Uno de los cambios principales de la película es que en la película sí lo hacen parecer a alguien loco. En el libro es una persona completamente normal que piensa muy diferente. Durante todo el libro, con todas las personas con las que estaba, tenía como una hora que perturbaba a los demás. La gente no sabía realmente qué, no podían saberlo, pero los perturbaba. No es alguien que la gente quería tener cerca. Ahora, bueno, la película no empieza igual, empieza por el final y el libro no es así. Este empieza desde que Jean Baptiste nace. Ok, cuando él nace, ven que la mamá no lo quiere, mandan a matar a la mamá y entonces a él lo mandan a un orfanato. Resulta que el camino a este orfanato era muy largo y muchos de los niños bebés que llegaban, llegaban muertos ya al orfanato. No fue su caso. Después llegó al orfanato y los niños de ahí lo quisieron matar. No lo pudieron matar. Entonces, la persona que dirigía este orfanato lo llevó con un padre a un monasterio. Y este señor dijo, sí, lo voy a criar como si fuera mi hijo, bla, bla, bla. Pero entonces lo manda con una nodriza para que le diera leche, para que lo cuidara, lo criara. Y él estaba pagando todo. Resulta que la nodriza se lo regresa al padre, que porque tomaba más leche de la que le correspondía, entonces ella ya no podía amamantar más niños. Y que porque era un hijo del demonio, porque no olía. Y entonces se lo regresa al padre. El padre se enoja mucho, pero entonces nota que hay algo muy diferente en ese niño. Le empezó a perturbar que desde pequeño tuviera ciertas cosas extrañas. Él sentía cómo lo olía. Entonces lo huele y ve que no huele a nada. Entonces sí se espanta y lo manda a otro lugar, donde era como otro orfanato. Pero no era orfanato porque él estaba pagando para que lo mantuvieran ahí. Y ahí es donde crece. Esta señora realmente no tenía afecto por los niños. Era un trato igual a todos. Si uno se moría, pues se moría. Y bueno, después cuando cumple cierta edad, el padre deja de mandar dinero. Y entonces la señora del hogar dice, yo no puedo mantener a un niño por el que nadie me paga. Y lo vende el señor que se dedica a hacer como cueros y pieles. En la película parece que él nunca ha ido a la ciudad. Pero eso no era así. Y él en las noches muchas veces escapaba e iba y exploraba nuevos olores. Y bueno, eventualmente el señor de las pieles, bueno, por ser un trabajador que nunca fallaba, le da un día de descanso. Entonces él ya tenía los domingos para salir y hacer lo que le diera la gana. Bueno, hasta que una vez el perfumista Baldini pide unas pieles. Entonces el señor de las pieles manda a Jean-Baptiste a llevarle las pieles. Cuando sabe Jean-Baptiste que va a ir con un perfumista, él dice, yo de ahí no me voy. O sea, no sé cómo le voy a hacer, pero me voy a quedar a trabajar con él. Entonces va y sucede lo que vimos en la película. Baldini era un señor que en su juventud era un mejor perfumista. Aunque en algún momento sí mencionan que era una clase de estafador que copiaba muchos perfumes. Pero bueno, de joven tenía una buena nariz. Ya conforme fue creciendo su olfato empeoró. Ahora, en una de estas salidas que él tenía en las noches o los domingos, fue cuando se encuentra la primera chica pelirroja que huele delicioso. Dice que es un olor indescriptible y entonces la sigue. Lo de la mandarina no sucedió. Nada más la sigue y la olfatea. Nunca nadie percibe que él está ahí porque él no huele. Eso es algo que dejan muy en claro en el libro. Entonces se acerca a esta chica. Tiene como un éxtasis tan grande que la mata. No la mata por accidente. Cuando se va de Combaldini, va como por las carreteras. No sé si había carreteras, pero bueno, va como por los caminos entre las ciudades. Y empieza a oler el aire puro. Él siempre vivió en una Francia que apestaba, que tenía muy malos olores. Entonces cuando empieza a descubrir este aire como puro, que huele a limpio, que huele a nuevo, le encanta. Le encanta y empieza a seguir ese camino. Entonces, a través de su olfato, se alejaba de los pueblos para llegar a un punto en el que no pudiera oler a ninguna persona humana. Entonces llega a una cueva. En esa cueva pasa como siete años. Y yo puedo decir que más o menos hibernó esos siete años. Lo único que hacía era salir de la cueva, comer pájaros, lo que se encontrara, crudo, pescado, lo que sea. Iba a chupar una roca que era húmeda. O sea, como que no había riachuelo tal cual, pero habían rocas que se humedecían. Entonces las iba a chupar para mantenerse hidratado. Y se volvía a meter a la cueva. En la cueva, ¿qué es lo que pasaba? La mayor parte del tiempo él dormía o entraba en un trance en el que él estaba en una mansión y tenía servidumbre. Entonces iba recordando los olores. Entonces al mayordomo le decía, tráeme este olor. Y entonces iba el olor y lo olía ya. Lo disfrutaba. Y entonces después pide el de la chica y como que se emborracha con ese olor. Hasta que después de siete años le llega una clase de nube, así lo describen, que era su olor. Pero era su olor ausente. Entonces él se empieza a volver un poco loco. O sea, no se vuelve loco tal cual. Pero se saca mucho de onda de cómo que yo no huelo. Todos huelen. Y yo que tengo la capacidad olfativa tan enorme, ¿por qué no huelo? Entonces después de este pequeño trauma, sale de la cueva, necesita como volver a ver gente. Quiere crear un olor para él. Y llega a un pueblito. Él inventa la historia de que lo secuestraron y que estuvo en una cueva que solo le daban de comer murciélagos, ratas, cosas así. Que nunca supo quién. Y que como lo liberaron nada más le pusieron una escalera para que él saliera y ya. Un señor que vivía en ese pueblo tenía la teoría del fluido letal. Que básicamente consistía en que tú te vas marchitando como persona mientras más pegado al suelo estés. Como que del suelo humana cierto fluido que es malo para el ser humano. Entonces, si tú comes animales rastreros, pues estás comiendo este fluido. Entonces este señor como que intenta probar su teoría con él. Dice, a ver, este chavo tiene este estado que las uñas larguísimas, el cabello largo. Tenía como hasta la piel horrible, toda reseca, horrible. Este hombre está en este estado porque estuvo mucho tiempo en contacto con el fluido letal. Entonces, yo lo voy a curar. Lo lleva a su casa, lo mete a un cuarto. Y en ese cuarto, todo el tiempo había un ventilador que traía aire de la parte de arriba de la casa. Y lo sacaba por el otro lado. Le daban de comer puros pájaros. Cosas que crecían en las ramas de los árboles lejos del piso. Y ya, el punto es que Jean Baptiste siempre supo que eso cero que ver. Nada más como que se dejó consentir, ¿no? Ahí le daban de comer y estaba bien. Incluso hizo que este señor le dejara crearse un perfume. Entonces fue y creó un perfume que oliera lo más posible a humano. Le puso hasta popó de algún animal, no me acuerdo cuál. Pero bueno, después de que usa este perfume, la percepción de todos cambió muchísimo hacia él. Era alguien entonces a quien cuando veían, pues sí le hacían como él. Hola, ¿cómo estás? Cosa que antes no sucedía. Él incluso empezó a caminar más erguido. Como que ese olor que creó le dio una personalidad frente a los demás. Y bueno, toda esta parte, por si tú no has visto la película, toda esta parte que mencioné desde la cueva hasta acá, no sale en ningún momento en la película. Esto solo es del libro. Un día, él se cansa de estar en ese lugar. Ya había creado más perfumes, depende cómo quisiera que lo trataran. Si quería verse como alguien inofensivo para que le regalaran comida, pues se ponía un perfume. Si quería verse como alguien que merecía respeto, se ponía el otro. Ya tenía ciertos perfumes que le resultaban adecuados para obtener ciertas reacciones de las demás personas. Entonces, desde ahí podemos empezar a ver indicios como del control de las personas a través de los olores, que es lo que sucede al final de la película. Entonces, bueno, se cansa de ser el conejillo de indias y un día se escapa. Y entonces llega a Gras, que era esta ciudad, lo mencionan como un valle muy bonito, lleno de flores. Y ese lugar se dedicaba básicamente a la extracción de olores. Entonces, por eso siempre había flores, olía delicioso. Era básicamente todo lo contrario al lugar donde él nació. Pero bueno, empieza a trabajar con esta señora. Y este señor cada vez le empieza a soltar más responsabilidades. Porque nota que cuando hace lo que él propone que se haga, pues los olores que extraen quedan mejor, quedan más concentrados. Entonces, cada vez le da más responsabilidades hasta que básicamente Jean-Baptiste maneja todo el lugar. Ya casi nunca estaban. Eventualmente, la dueña que era viuda y este señor se casan. Ok, un día rondando por la ciudad detecta un olor. Y ese olor le recordó muchísimo al olor de la pelirroja que conoció en Francia. Y llega como al jardín trasero de una casa. Y entonces ahí hay una niña pequeña, como de 11 años creo, o 12 años. Él nota que es esa niña de donde viene el olor. Pero también detecta que ese momento no era el adecuado. O sea, que aunque su olor en ese momento era exquisito, en dos años iba a ser mejor. Porque iba a entrar a la pubertad. Entonces ahí empieza su plan. Aquí es cuando verdaderamente se convierte en un asesino. Ahora, vamos al papel de la chica pelirroja Laura, o Lauri. A ella en la película le dan un papel muy principal, que en el libro no lo tiene. En el libro nunca habla, en el libro solo es una persona que ahí está. Que sí es principal porque sobre ella gira toda esta parte de los asesinatos. Pero no es un personaje que interactúe con los demás personajes. Por lo tanto, lo del cumpleaños y el juego de Hide and Seek nunca sucede. Entonces todo es muy igual. Va, la mata, el papá se enoja. Después lo descubren. No lo descubren tal cual. Lo descubren gracias al policía que dice que él lo vio. O sea, recordó haberlo visto. Lo reconoció por ser el chavo que preguntó hacia dónde se habían ido. Entonces lo empiezan a investigar. Encuentran los cabellos, la ropa, lo que él se había quedado de las mujeres. Y entonces lo sentencian. Y finalmente se hace una orgía masiva de todos contra todos. El papá de la chica pelirroja le dice que es su hijo. Que por favor se fuera a vivir con él. Y este chavo se desmaya. Se desmaya cuando se despierta. Está en casa del señor, en la cama de la chica pelirroja. Y el señor le está tomando la mano, viéndolo dormir. Entonces le dice que lo ama. Que por favor se quede con él. Y Jean-Baptiste, para evitarse problemas, dice que sí. Pero se escapa. Y entonces mientras escapa, tiene una onda filosófica muy cañona. En la que dice, a ver, es que todos me aman, pero yo no amo a nadie. Todos adoran este perfume. Pero yo, el que lo creo, no soy capaz de caer en sus efectos. De pronto todo perdió el sentido. Y entonces llega a un cementerio. Y hace lo que hace. Y muere. Entonces bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Como vieron, realmente la estructura de la película se conserva. Y conservan la mayor parte de las cosas. Solo son pequeños detalles los que sí cambiaron. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Que se animen a leer el libro. Que se animen a ver la película. Comentenme aquí abajo si ya habían visto la película. Si ya habían leído el libro. Si les gustó, si notaron algo que yo no noté. Comentenmelo. Yo les voy a estar contestando a todos. Muchas, muchas, muchas gracias por ver este video hasta acá. Ya saben que les dejo aquí mis redes sociales. Para que me vayan a seguir por allá. Por si me quieren recomendar un libro. Lo pueden hacer en los comentarios. O también a mi Instagram directamente. Píquenle al botón de suscribir. Denle like. Comentenme algo. Yo feliz. Feliz de saber que les gusta. Feliz de saber que este tipo de videos los disfrutan tanto como yo. Entonces, bueno, otra vez muchas gracias por ver este video hasta acá. Los quiero mucho. Les mando besos. Bye.